La igualdad de género es uno de los grandes temas del mundo. Y el fútbol no es la excepción. Una de cada tres jugadoras necesita un segundo empleo para poder seguir jugando. La diferencia es obscena. Por eso, para el Mundial Femenino de Fútbol Francia 2019... Aunque no parezca, este es un comercial de Mundial de Fútbol. Telemundo lanzó una campaña con jugadoras de distintas selecciones hablando del tema. Pero solo con eso no alcanzaba. Y pensamos, si ellas necesitaban un segundo trabajo, nosotros se lo podíamos dar. El Barça le ganó por 1 a 0 al Levante. Hola, me encuentro en el recital de Paulina Rubio. Neste sábado llegará una onda de calor en el sur de Florida. ¿Vos saben por qué estoy haciendo esto? Porque metad de las meninas que juegan fútbol necesitan un segundo empleo. Y yo gustaría que ustedes nos ayuden a mudar esto, asistiendo al Mundial Femenino. Durante un día, generamos contenido exclusivo de Telemundo, en el que millones de personas podían ver en vivo una realidad que necesita ser cambiada. ¿A ti te pagan? No. ¿No te pagan? No. ¿Cómo te sostienes en la vida? Trabajando. Porque si el fútbol nos une a todos, ¿qué nos una para cambiar esta realidad? Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019. Exclusivo por Telemundo.